oigan el día de hoy voy a hacer un té con cáscara de piña en lo personal este es uno de mis favoritos lo único que vamos a necesitar es un poco de canela y un pedazo de jengibre ahora sí una vez que tengamos ya sin la corona nuestra piña le vamos a dar con todo hay que quitarle bien toda la mugre que no tengan nada de tierra darle sus buenas cepilladas a la piña ya que tengamos bien lavada la piña empiezo a pelar vamos colocando los trocitos las cáscaras luego la cáscara la vamos colocando en una olla donde vayamos a hervir nuestro té oigan cuando piquen su piñita no desechen el corazón este también se lo pongo para que le dé más sabor al té colocamos la rajita de canela el pedacito de jengibre y por supuesto agua suficiente agua no 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 no